en la pista el otro número 21 son cinco hembras de levante el peso total es de 1300 kilos el promedio para cada una de ellas es de 260 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de seis mil pesos fueron pesadas a las 7 y 58 de la mañana el otro número 21